¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo que creo que no mucha gente habla y creo que yo nunca había hecho antes. Este es un video de los 5 peores productos que he probado. Te los voy a enseñar y les voy a decir por qué. Van a ver cómo en serio sí son los 5 peores productos que he probado. Si es la primera vez que llegan a un video mío, asegúrense de darle click, tap lo que quieran, al botón de suscribir. Y con eso dicho, vamos a empezar. El primer producto que les voy a enseñar es este suero de aquí. Lo compré en Bibi Cosmetic, que saben que es una tienda que yo amo y que amo la cosmética coreana y todo eso. Es el T3BHA Blemish Control Serum. La marca es Newly. Y este es un suero que se supone que te ayuda a controlar la producción de grasa, la producción de sebo. Te ayuda también con los enrojecimientos y las marquitas de acné y los brotes de acné en general. Yo tengo piel grasa y pues me siguen saliendo granitos y creo que toda la vida me van a salir granitos. Pero este producto no me sirvió para nada. Y lejos de que no me sirvió para nada cuando lo uso, porque todavía lo uso de vez en cuando y digo, vamos a darle otra oportunidad. Me deja la cara súper brillosa después de un rato, como que empiezo a producir más grasa. Y pues, no, fue un fail total. Y me choca, porque es con T3, que es como un aceite del árbol de té, que es muy bueno, se supone, eso dicen. Y muchas mascarillas lo tienen y muchas cosas coreanas lo tienen y debería ser como excelente. Y este suero no lo fue. Pagué como 15 dólares por él, que no es tanto dinero, pero en cuestiones de cuánto cuestan los productos coreanos, ha sido de las cosas más caras que he comprado. Porque este sí lo compré, no me lo mandaron. Y pues, decepción total. El siguiente producto es este de aquí, es el Invisible Blur Perfecting Shield de Miorath. Como pueden ver, es un empaque bastante chiquito y es como un gelecito que te pones después de toner y el suero y todo, como ya casi al final, para que te matifique la piel y se supone que te haga blur en la cara y te borre líneas de expresión o como marquitas de acné y todo eso. Me lo acabé porque yo quería como seguir confiando en que funcionaba o algo y nunca realmente lo entendí. O sea, yo me ponía como tres, así como aquí, en la nariz, en la frente. Y como que sí me matificaba, pero no me hacía nada como de beneficio. No me daba como este efecto de blur, como de borrado de líneas de expresión o cosas. Dice que tiene protector solar SPF 30 y eso supongo que es bueno, pero también uso muchas otras cosas que ya tienen protector solar. Entonces, realmente no me daba algo espectacular. Cuando las cosas vienen como en estas presentaciones tan chiquitas, yo esperaba que sí fuera algo como bueno y así, porque además no es barato. Este me lo regalaron en un evento, pero no es barato. Les juro que yo cada vez que me lo ponía, le trataba de dar otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Realmente nunca me hizo nada. Entonces, fail. Él también. El siguiente producto es este de John Frieda. Es un In Shower Lightning Treatment, que es como un tratamiento para aclarar el pelo mientras estás en la ducha. Y este me lo mandaron como con una línea de varios shampoo acondicionador y este, de la línea de Brilliant Brunette, para que se suponía que eso te aclaraba el pelo. Y atrás viene una fotito donde te enseña como un pelo castaño y un pelo castaño después de la aplicación de esto. Y dije, ah, pues está cool, porque como muchos de ustedes saben o deberían saber, yo me pinto el pelo. Entonces, de repente, pues dije, ah, no me quiero ir a retocar todo el pelo, nada más quiero como aclararme un poco la raíz y las partes de abajo del crecimiento del cabello. Y pues nada, se me ocurrió ponerme esto, ¿no? En las indicaciones decía que no necesitabas ponerte guantes, que era como ponerte un shampoo y la, 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 la. Te lo pones en la ducha y te lo dejas cinco minutos y ya, ¿no? Me lo dejé y tal. Me enjuagué las manos y todo y cuando salí, noté que no me hizo absolutamente nada en el pelo, o sea, de verdad no me lo aclaró para nada. Y más allá de eso, me quemó las manos, que eso fue horrible. Yo estaba lleno de como llaguitas, de cosas aquí como en la palma y eso que me lo enjuagué en cuanto me lo terminé de aplicar. Y esta es una de las cosas que digo, ojalá me lo hubiera puesto con guantes, pero te dice que no va con guantes y de todas formas no me funcionó para nada. Fue horrible, las quemadas de manos me duraron como una semana y fue una pesadilla. Porque pues imagínense, o sea, me quemé de verdad las dos manos. Yo andaba como muñequito de Playmobil, fue todo un fail. El último producto del que les voy a hablar es un bálsamo de Jack Black, que esta es una marca que venden en Sephora. Que en general me gusta, pero los bálsamos fueron una decepción total. Me los ponía y a cada rato se me secaban otra vez los labios y como más de lo normal, ¿saben? Como que el producto me hidrataba un ratito y luego me chupaba los labios como peor que al inicio. Y era muy, muy, muy molesto tener que estar aplicando y aplicando y aplicando porque si se fijan la presentación es muy chiquita. Y sí huelen rico y sí tienen, o sea, como un saborcito especial, por ejemplo, este es de pera. Y eso está padre, pero como bálsamo labial se me hizo una falla total. No son baratos, vienen en paquetito de varios. Yo honestamente jamás los compraría estos. También me los regalaron y por eso los probé y por eso los tuve. Pero sí, les di chance y este se me quedó como un poquito más de la mitad porque en serio no me gustaron nada. Y mis pobres labios sufrían más de lo que se beneficiaban con este producto. Pues muy bien amigos, esos fueron los peores productos que he probado. Se me hace que también es importante compartir este tipo de cosas porque usualmente solo hablamos de las cosas buenas o enseñamos las cosas buenas en estos videos. Así que ver algo malo y algo que digan no compren. O tal vez, no sé, tal vez es solo mi opinión personal. Si a ustedes sí les funcionó algo, háganmelo saber. Pero en general creo que está bueno también saber las partes malas, ¿no? O sea, que te digan, este no me funcionó a mí por esto, por esto, por esto. O tal vez ustedes vayan a usar alguno y ya sepan cómo usarlo. O yo lo usé mal, no lo sé. El punto es que era algo que quería compartirles. Porque pues también está bueno sacar un poquito de veneno de vez en cuando. Veneno. Si les gustó este video, denle manita arriba, significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, los links están en la cajita de descripción y los quiero ver por allá para que platiquemos y seamos todos buena onda. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.